Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Es mi embecer Me haría llorar O reír Y caería Rendido ante ti Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte Hablar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría Este mes Me haría Llorar O reír Y caería Rendido No podría No podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte Hablar No podría Sin llorar como un niño Y pasaría No podría No podría No podría No podría No podría No podría Y yo podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y yo podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor, háblame Señor. Escuché, levanta tus manos a él y vive conmigo en los altas. Háblame Señor, díselo de nuevo. Háblame Señor, quiero escucharte. Háblame Señor, no puedo escucharte, no podría estar ante ti. Háblame Señor, escuchándote hablar, sin llorar conmigo. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. Háblame Señor, quiero que levantes tus voces y le digas Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu cuerpo. Gracias que no hay silencio en tu cuerpo. Gracias que no hay silencio en tu cuerpo. Y a la Cristo ese aplauso